Buenos días, en este vídeo os voy a explicar todo lo que tenéis que entregar para la práctica 2 que es bastante breve y os voy a enseñar cómo hay que hacer para crear diferentes materiales en Abacus es lo que vais a tener que hacer y cómo guardarlo, cómo tenerlo ahí para poder observar los resultados todo el rato y que no se sobreescriban las simulaciones, lo cual también es importante los dos primeros ejercicios son ejercicios de cálculo analítico, es decir, no vais a necesitar el Abacus a priori para realizar estos dos ejercicios el primero es, dadas las dimensiones y material, determina analíticamente la velocidad mínima para que el proyectil plastifique aquí lo primero que tenéis que saber es que cada uno va a tener un material y unas dimensiones diferentes entonces a cada subgrupo os va a dar un resultado distinto os va a dar un resultado diferente porque las dimensiones y el material son diferentes para cada subgrupo y así se ha hecho, recordamos que hay 6 materiales diferentes y 7 dimensiones diferentes y cada subgrupo vais a tener una combinación distinta así que no os preocupéis si a vosotros no os da el resultado de lo que me va a dar a mí ahora en el ejemplo ¿vale? o no os da el mismo resultado que el subgrupo de al lado ¿vale? por poner un ejemplo entonces, ¿cómo se calcularía eso? pues bien, en este PowerPoint, ¿vale? os enseño cómo se calcularía ¿vale? perdón, esto es solamente velocidad de choque ¿vale? aquí velocidad ¿vale? se calcula de la siguiente manera la tensión es igual a densidad por velocidad de onda por velocidad de la onda en el material por la velocidad de impacto real a la que está el proyectil ¿vale? esto es la velocidad ¿vale? de una onda dentro de ese material y esta es la velocidad del proyectil ¿vale? en ese momento es decir, la velocidad que nosotros le imponemos en el abacus entonces ¿qué vamos a tener que hacer? pues con esta ecuación nos pide velocidad mínima para que plastifique entonces, si necesito que no plastifique o justo quedarme en el límite de plastificación esta tensión ¿vale? corresponderá con el límite elástico ¿vale? con el límite elástico que que tenéis para cada material en este caso yo estoy con el uranio que tiene un límite elástico de 996 ¿vale? megapascales ¿vale? pero recordad recordad que cada uno tenéis un material diferente entonces yo por ejemplo cuando yo ponga aquí 996 ¿vale? no vais a tener que poner vosotros 996 tendréis que poner vuestro límite elástico ¿vale? lo mismo para cada una de las propiedades por ejemplo yo cuando pongo la densidad ¿vale? yo pongo la mía la del uranio 1,85 por 10 a la menos 8 toneladas entre milímetro cúbico sin embargo vosotros en vuestras tablas de materiales que tenéis en el guión ¿vale? tenéis que mirar la que os corresponde a vosotros ¿cómo se calcularía por ejemplo la velocidad de onda dentro de un material? se calcula no sé si lo habréis visto en teoría en función del módulo de Yaun y de la densidad lo mismo con el módulo de Yaun yo utilizo el que tengo aquí correspondiente al uranio el vuestro va a ser diferente ¿vale? entonces se calcula esto me da una velocidad de onda dentro del material de este ¿vale? de este valor que serían milímetros entre segundos ¿vale? porque es una velocidad y estamos trabajando con milímetros acordaos siempre ¿vale? entonces una vez tengo este dato ya tengo la densidad según la tabla de propiedades del material y tengo un límite elástico puedo despejar esta velocidad que correspondería a la velocidad mínima para que se produzca esta tensión que es la tensión de plastificación y es lo que me están pidiendo entonces despejando yo tengo que para el uranio para el uranio tengo una velocidad de 18.700 milímetros por segundo que es la que yo le tendría que implementar al abacus sin embargo en vuestro informe se os pide que la pongáis en metros por segundo pues nada la dividís entre mil y ya la tenéis ¿vale? en el segundo apartado os pide calcule de manera analítica el tiempo de simulación basándose en la velocidad de propagación de las ondas elásticas dadas es decir la velocidad de propagación es la c ¿vale? esa es la velocidad de propagación de las ondas elásticas dadas razón de hipótesis tomadas y los cálculos realizados compruebe si ese tiempo coincide empleando la velocidad en dirección del impacto como criterio de conformidad para conocer si ese tiempo estimado es suficiente vale pues luego comprobaremos si ese tiempo calculado es suficiente ¿vale? para observar todo lo que queremos observar en el abacus ¿vale? esto luego abriendo abacus se va a comprobar ¿ok? entonces nada simplemente calculando de manera analítica el tiempo y simulación es con esta fórmula tiempo es igual a longitud entre velocidad de onda nuestra longitud en este caso es de 300 milímetros ¿vale? recordad que cada uno tenéis dimensiones distintas y que esto en vuestro caso no tiene por qué ser 300 la c que ya la habíamos calculado antes nos permite decir que nuestro tiempo de simulación es decir nuestro tiempo suficiente para que la onda haya recorrido todo el proyectil a priori corresponde a 1,04 por 10 a menos 4 segundos ¿vale? entonces ahora vamos a abrir abacus y vamos a comprobar si ese tiempo es suficiente ¿cómo lo comprobaremos? pues según en el guión tenéis también si vemos que le ha dado tiempo al proyectil a rebotar ¿vale? ese tiempo será suficiente si vemos que aún se sigue desplazando hacia abajo ese tiempo no es suficiente ¿vale? tendremos que aumentarlo a nuestro gusto ¿vale? cuanto más tiempo pongamos más nos aseguramos pero más va a tardar la simulación pero bueno como son simulaciones muy breves tampoco pasa nada aquí os pongo prestad atención a los materiales y las dimensiones que tenéis vosotros ¿vale? que no son las mismas ¿vale? no son las mismas que tengo yo aquí para el uranio es decir de todos los datos que he puesto yo aquí números ¿vale? no os tiene que coincidir ninguno ¿ok? yo tengo aquí mi límite elástico en mi tabla vosotros tendréis el vuestro yo tengo mi densidad yo tengo mi longitud ¿vale? la tabla de dimensiones ¿ok? recordad que para vuestra longitud y todo eso ¿vale? tendréis que empezar a construirlo de nuevo en abacus ¿vale? porque esta longitud en mi caso eran de 300 y si recordáis yo hice mi part de 300 de longitud mi part para el proyectil vosotros tendréis que empezar de 0 con vuestra part del proyectil con la longitud correspondiente ¿vale? acordaos tendréis que empezar a construirlo de 0 ¿ok? en el vídeo de la de la práctica 1 ¿vale? están todos los pasos que tenéis que seguir y cuando yo creo la part del proyectil creo el rectángulo cuyas dimensiones son de largo la L y de ancho el radio vosotros tendréis un radio y una L distintos y tendréis que crearlos acorde a vuestros datos en la tabla ¿vale? a vuestro número de subgrupo acordaos ¿vale? esto os lo recordaré también en la práctica pero acordaos ¿ok? bueno una vez tenemos esto ya los siguientes ejercicios van a ser abriendo Abacus así que abrimos Abacus CAE ¿vale? y vamos a empezar con el modelo que teníamos ya hecho de la práctica 1 ¿vale? solo tendremos que cambiar los materiales ¿vale? para obtener materiales diferentes en este caso más complejos según esto tenemos que emplear un material perfectamente plástico un material con endurecimiento ¿vale? con un endurecimiento del 40% en el fallo que ahora veremos cómo se hace y empleando un comportamiento elástico con ley de endurecimiento de Johnson Cook que la habéis dado y la ley de endurecimiento depende de unos parámetros que son estos de aquí ABNM temperatura de fusión y temperatura de transición ¿vale? entonces vosotros para cada material pues tendréis unos datos diferentes y tendréis que implementarlos que bueno ahora vemos cómo se hace lo primero que vamos a hacer va a ser crear file set word directory ¿vale? y guardar nuestro directorio de trabajo donde nosotros queramos yo por ejemplo tengo aquí la práctica 2 y abacus y aquí lo voy a guardar ¿vale? pero antes tendré que abrirme ¿vale? de la práctica 1 el caso que ya tenía y ahora este lo voy a guardar aquí en la práctica 2 en abacus como p2.ke ¿vale? entonces ahora ¿qué me piden? me piden comprobar primero aquí si este tiempo es suficiente entonces yo lo voy a comprobar ¿vale? yo voy a comprobar si este tiempo es suficiente utilizando por ejemplo el primer material un material perfectamente plástico ¿vale? o puedo comprobarlo con cualquiera ¿vale? como yo tengo que crear estos 3 tipos de materiales va a ser lo primero que voy a hacer ¿vale? voy a crear estos 3 tipos de materiales entonces yo por ejemplo si me abro esto ¿os acordáis que tenía uno llamado uranio ¿vale? pues yo ahora lo que voy a hacer va a ser eliminar esto ¿vale? porque voy a crearlo desde cero la sección también la tengo que eliminar y mirad ahora el proyectil como se me pone en rojo porque he eliminado la sección que le había asignado ¿vale? yo he eliminado aquí el material he eliminado aquí la sección y aquí tengo que eliminar esa asignación de sección y ahora se me va a quedar en gris porque no tengo ningún material asignado ¿vale? voy a crear aquí el material primero que se llama lo voy a llamar perfect plastic por ejemplo perfectamente plástico la densidad recordad que la tenéis aquí ¿vale? que para vosotros va a ser diferente pero en mi caso es 1,85 y ahora menos 8 supongo 1,85 y ahora menos aquí lo mismo con el módulo de Young que en mi caso vale 1,53 por ya la 5 pero en vuestro caso no tiene por qué valer eso ¿vale? mi coeficiente de Poisson que es de 0,25 ¿ves? si aparece aquí ahora ¿cómo le añado la plasticidad? pues en Mechanical Plasticity Plastic yo tengo que poner una tensión a la cual empieza a plastificar que en este caso es mi límite elástico que es 996 ¿vale? entonces yo pongo 996 en vuestro caso va a ser distinto este es el límite elástico ¿vale? estas son las unidades correspondientes al límite elástico en 0 porque es cuando empieza a plastificar es decir la deformación plástica es 0 y ahora para crearlo perfectamente plástico esto quiere decir que no aumenta la tensión mientras plastifica que es la misma ¿vale? y aquí tengo que poner la tensión límite del fallo la deformación de rotura la deformación límite del fallo perdón la deformación de rotura que en mi caso es del 20% en vuestro caso no tiene por qué ser del 20% recordad que entonces aquí tendríais que poner otra cosa pero yo esto lo voy a hacer como en el ejemplo y a poner 0,2 recordad que esto ¿vale? tenéis que ponerlo con vuestros números correspondientes a un material y ya estaría creado ahora voy a crear la sección correspondiente a eso solida homogénea uranio perfect plastic ok ahora voy a crear el segundo que es uranio para baja endure plastic un endurecimiento por deformación lo mismo para la densidad es la misma módulo de yaun es también el mismo y cuasón también ahora la única diferencia es que sí que sí que aumenta la tensión a medida que va plastificando ¿vale? es decir la curva no puede ser completamente recta ahora es primero elástica y luego aquí en vez de ser recta horizontal cambia la pendiente ¿vale? con un 40% ¿vale? de la pendiente que valía antes entonces yo aquí pongo lo mismo de antes ¿vale? porque el límite elástico sigue siendo el mismo pero ahora cuando llega la deformación de rotura de 0,2 sí que habrá aumentado la tensión ¿cuánto habrá aumentado? pues aquí dice endurecimiento del 40% en el fallo ¿vale? ¿qué quiere decir? que habrá aumentado la tensión un 40% entonces si mi deformación en el fallo si mi límite elástico era de 996 yo tengo que poner aquí tensión final por ejemplo 900 tengo que poner que esto es igual a esto más un 40% es decir más 0,4 por esto otra vez y esta es mi tensión final 1394,4 ¿vale? recordad que vosotros tendréis un límite elástico diferente y por lo tanto esta tensión también va a ser diferente al igual que esta deformación ¿vale? que en mi caso pone aquí del 20% mi deformación a rotura pero en vuestro caso no tiene por qué ser esa ¿vale? acordaos de fijaros muy bien en eso y 394,4 y ya he terminado ahora voy a crear la sección correspondiente a esto y voy a seleccionar aquí el Endure Plastic y voy a crear el último Uranio trabaja Johnson Cook Plastic ¿vale? en el cual la densidad sigue siendo la misma el módulo el módulo sigue siendo el mismo y el coeficiente puede ser también y ahora en Plasticity esto es importante tengo que cambiar esto y poner Johnson Cook ¿vale? y aquí poner ¿vale? exactamente las propiedades que me vienen aquí una A de 752 una B de 1240 ¿vale? esto para mi caso para los vuestros va a ser distinto ¿acordaos? una N de 0,281317 acordaos que aquí los decimales van con puntos ¿eh? una M de 1 una temperatura de fusión de 2.000 y una temperatura de transición de 1.000 1 perdón 1 2.000 y 1.000 y ya estaría ahora que voy a tirar la sección correspondiente Johnson Cook Plastic elegir Johnson Cook ¿vale? ahora ¿qué tengo que hacer? tendré que asignar a este un material correr el caso ¿vale? con un job así cambiarle el material volver a correr el caso con otro job distinto y así también con el Johnson Cook y tendré en mi en mi archivo de Abacus de la práctica 2 tres ODBs distintos que luego podré analizar ¿vale? es importante que no sobreescribáis el job ¿vale? que creéis uno nuevo para cada uno de los materiales que hay ¿vale? entonces ¿qué tengo que hacer primero? comprobar si a esta velocidad es suficiente este tiempo de simulación para que la para que el proyectil pueda llegar y rebotar perfectamente esto aunque lo voy a comprobar pues con cualquiera de los tres materiales por ejemplo yo voy a elegir el del Johnson Cook por ejemplo ¿vale? entonces aquí Johnson Cook Plastic por ejemplo ¿vale? lo voy a comprobar con este ahora ¿os acordáis de todos los history output que creamos en el step aquí para el proyectil? pues bien voy a borrar todos porque el único que me interesa aquí es la vcom 2 ¿vale? dentro de displacement velocity acceleration la vcom 2 es la que me interesa para saber si ha rebotado o no es la única que me interesa ahora en el step aquí le voy a cambiar el tiempo ¿vale? ¿os acordáis que le pusimos de 0,00021? pues ahora lo tengo que cambiar por el tiempo que he obtenido aquí para comprobar si sirve entonces le tengo que poner este valor ¿vale? 1,043 y a la menos 4 ¿ok? ¿qué es lo que tengo que cambiar también la velocidad? la velocidad se cambia en load y en load aquí edit le cambio la velocidad y le pongo la que hemos calculado aquí 18,700 la tenía de 10,000 ahora 18,700 esto es solo para comprobar si este tiempo de simulación es suficiente ¿vale? entonces yo hago así job y creo un job que se va a llamar bueno hay uno creado ya de la práctica 1 que lo vamos a eliminar ¿vale? le damos aquí a delete yes ¿vale? entonces yo voy a llamar un job que se va a llamar Johnson Cook Plasticity ¿vale? luego si tuviéramos que cambiar el tiempo de simulación si podemos sobreescribir el job ¿vale? le damos a ok y aquí le damos a submit y si miro la carpeta ya se empiezan a crear archivos aquí ¿vale? que es importante entonces esto empieza a correr y si todo va bien empezará a salir algo aquí y si no pues no abortará ¿ves? está bien y ya incluso ha terminado le damos a Results para verlo ¿vale? entonces ¿cómo yo compruebo si el tiempo de simulación es suficiente? pues bien tengo que mirar la v com 2 de antes y ver si ha conseguido rebotar el proyectil a priori la velocidad inicial es hacia abajo negativa y si se convierte en positiva significa que ha logrado rebotar y que ahí podemos obtener todo lo que le ocurra al proyectil si no ha rebotado todavía significa que todavía a lo mejor se puede plastificar más y no es suficiente para comprobarlo entonces create xdata en history output continúo y aquí la v com 2 le vamos a dar a plot ¿cómo podemos comprobar? empieza en 18,7 como hemos visto en la velocidad mínima ¿vale? y va bajando porque se ha chocado contra la pared entonces se va frenando se va frenando pero no ha llegado a frenarse del todo entonces ¿qué tenemos que hacer? aumentar ese tiempo de simulación aumentarlo hasta que se pueda ver completamente ¿vale? el rebote y por lo tanto se haya plastificado el máximo que puede dar de sí para ello yo voy a coger el step y voy a poner un tiempo de simulación ¿vale? como he visto que tarda poco yo lo voy a poner por ejemplo de 0,0003 por ejemplo con esto me aseguro de que pueda verse todo y ahora en el job que tenemos lo vamos a sobreescribir dándole a submit me dice ¿quieres sobreescribir? yo le digo sí ¿vale? completado le damos a results ¿vale? y le vamos a dar lo que hemos dado antes v con 2 plot y como veis veis en este momento de aquí ¿vale? en este momento de aquí ya llega a 0 rebota, 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 rebota y se queda aquí es decir ya se estabiliza con lo cual es suficiente y de sobra para ver cómo ha plastificado si queremos ver exactamente el tiempo en el que la velocidad se hace 0 es decir en el tiempo en el que empieza a rebotar nosotros aquí o incluso mejor aún podemos darle aquí a la v con 2 y darle a guardar ¿vale? velocidad proyectil por ejemplo ok y ahora mirando la velocidad del proyectil le damos a edit y aquí vemos la x que es el tiempo de simulación y la y que es la velocidad veis que empieza en 18.700 y se va frenando se va frenando se va frenando uy aquí ya vale positiva ¿vale? y más o menos aquí en este momento se frena entonces si queréis decir bueno pues a los 0,000 117 por ejemplo que es entre medias de estos dos segundos el proyectil se ha frenado pues lo podéis ver aquí ¿vale? acordaos que no tiene por qué ser este tiempo en vuestras simulaciones ¿vale? porque tendréis materiales y dimensiones distintas acordaos que todos los resultados que veáis aquí es simplemente para que sepáis cómo obtenerlos para vuestros casos no copiéis ningún resultado que veáis aquí ¿vale? porque vosotros lo tendréis diferente ni siquiera el 18.700 que he puesto de velocidad va a ser el mismo para vuestro caso vais a tener una velocidad distinta ¿vale? acordaos que la velocidad dependía de el límite elástico que va a ser diferente la densidad que va a ser diferente ¿vale? y el tiempo de simulación igual vuestra L va a ser diferente también eso es importante que os acordéis ahora quiero deciros una cosa como tenemos como tenemos que analizar resultados y compararlos para estos tres materiales y ahora mismo solo tenemos para el Johnson Cook Plastic ¿vale? os voy a pedir que en vuestra carpeta ¿vale? tenemos aquí todo lo que hemos creado del job con el Johnson Cook Plasticity ¿vale? y tenemos un archivo que se llama odb estos archivos odb se pueden abrir luego con el abacus viewer que es una herramienta muy útil también de abacus para observar todos los resultados de los distintos casos que creéis entonces por ejemplo el resto de aquí ¿vale? miráis aquí y menos el inp ¿vale? que yo lo voy a deseleccionar pulsando el control y el odb también todo lo demás lo podéis eliminar ¿vale? respecto al Johnson Cook Plasticity y quedaros con estos dos y ahora vamos a crear el Perfect Plastic y el Endurement Plastic entonces yo para ello tengo que hacer así aquí en el section Assignment Manager y esta eliminarla yes y tengo que volver a hacer a darle a el proyectil otra sección en este caso esta ya la he hecho voy a hacer la de Perfect Plastic por ejemplo y en el job voy a crear otro job que se llame Perfect Plastic y le doy a Continuar le doy a OK y lo simulo Submit ¿vale? ahora voy a simular el mismo ensayo con el mismo tiempo y con la misma velocidad con el Perfect Plastic ¿vale? está corriendo y se ha completado entonces yo aquí lo mismo para el Perfect Plastic yo puedo eliminarme todo menos el INP y el ODB ¿vale? y ahora hago lo mismo para el otro borro la sección que había del Perfect Plastic porque ya tengo los resultados en el ODB y me falta el Endure Plastic yo creo uno que se llame Lord Nasty y no OK Submit y ya está corriendo ¿vale? lo de eliminar esto ¿vale? es para que os ocupe menos espacio ¿vale? solo necesitáis el INP y el ODB y este ya ha terminado también salvo el INP y el ODB borro todo por ejemplo ¿vale? ahora el ejercicio 3 me dice ¿qué sucede en la simulación numérica analizando a partir de PQ que es la deformación plástica equivalente ¿es suficiente el tiempo de simulación propuesto? pues ya hemos visto que no era suficiente porque no se ve como el proyectil vuelve y se estabiliza la velocidad ¿vale? lo hemos visto antes con la ODB entonces tengo que comparar la deformación plástica para estos 3 materiales ¿cómo puedo hacer eso mejor? pues mira haciendo lo que hemos hecho de correr los 3 casos y ahora voy a abrir el Abacus Viewer ¿vale? en el Abacus Viewer yo puedo abrirme los 3 ODB ¿vale? e ir comparando cómo va a evolucionar la deformación plástica equivalente entonces si yo me abro el Abacus Viewer ¿vale? aquí puedo File Open y me voy a la carpeta que me interesa que es la práctica 2 Abacus y tengo aquí los 3 casos ya entonces puedo abrirme el Perfect Plastic y observar la variable por ejemplo al final de la simulación la variable PEQ pues la variable PEQ ha evolucionado de tal manera ¿vale? si quiero dejarlo más bonito acordaos en la primera práctica os lo digo View Graphic Options aquí aquí ok vale y aquí este botón de aquí le doy a Free si, si, ok vale y me lo dejo bastante bonito y si en vuestro caso no se os ve esto bien acordaos que era Viewport Viewport Annotation Options y en Legend podéis haceroslo más grande ¿vale? podéis haceroslo de 14 por ejemplo mira pum ¿ves? se me hace más grande y así es como evolucionando yo le haría un pantallazo y diría pues mira mi deformación plástica tiene un máximo de 7,6 por 10 a menos 3 bla 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 ¿vale? si queréis que quede más visual ¿vale? más visual porque por ejemplo en la gama de colores siempre va a ir del rojo al azul oscuro da igual el valor que tenga por ejemplo si yo ahora me abro el Endure Plastic ¿vale? y me quiero poner la misma variable aquí que es la PEQ ¿veis? me va a hacer la misma gama pero si os fijáis el valor es distinto es 7,475 sin embargo aquí por ejemplo mira veis en la rama la ramificación esta es donde yo me puedo abrir los diferentes ¿vale? si yo hago doble clic en Perfect Plastic y vuelvo a poner la variable PEQ ¿veis? es 7,6 no 7,4 y si yo me abro el Johnson Cook Plasticity y le doy a la variable PEQ y ahora es 7,899 entonces para que sea más visual y las fotos os queden realmente con una escala igual para todos yo tengo que darle aquí ¿vale? creo que es aquí en el contour options limits y me voy a poner un límite máximo de 0,00 en mi caso tiene que ser mayor que el más grande de todos es decir este era el más grande de todos porque el Perfect Plastic era 7,6 y el Endure Plastic era 7,4 entonces yo aquí me voy a poner por ejemplo 0,01 por ejemplo aquí todo el 0,788 lo voy a sustituir por un 1 por ejemplo voy a poner un límite más grande que esto más grande que los 3 ¿vale? si yo lo pongo aquí ¡pum! ¿veis? esta es mi gama de colores si mi límite máximo fuera este entonces si yo pongo el mismo límite en todos la gama de colores también me va a dar información sobre las diferencias si no lo hiciera todo me va a salir el máximo en rojo el mínimo en azul y los valores que yo hubiera considerado ¿vale? entonces yo puedo hacer esto para sacar un pantallazo de la gama de colores si lo quisiera poner más visual por ejemplo aquí PQ ¿ves? y tengo mi límite en 1 y ahora podría hacer un pantallazo de esto un recorte un pantallazo de este también con PQ y un recorte y un pantallazo el Johnson Q con la PQ y un recorte ahora que quiero poner los valores exactos yo cojo y me quito los límites y le doy autocompute y ya me he quitado los límites y ¿ves? ya me sale el límite máximo de la PQ ¿vale? a lo largo de toda la simulación ¿vale? entonces yo puedo hacer dos cosas no poner los límites y hacerle un pantallazo a este recuadro de aquí para ver el valor ¿vale? o poner los límites para que el contorno sea real ¿vale? con la misma escala los tres yo puedo hacer ambas cosas ¿vale? puedo decir pues mira este es el caso 1 ¡pum! este es el caso 2 ¡pum! y le hago un pantallazo para que se vea la diferencia en el valor ¿vale? y este es el caso 3 ¡pum! ¿vale? perfect plastic con la misma escala los tres contornos entonces hago así ¡pum! me pongo 0,01 o 0,008 por ejemplo que también es más grande que los tres ¿vale? yo podría incluso hacer eso haría un pantallazo haría aquí otro y haría aquí otro y diría un poco pues las diferencias que ha habido ¿vale? pues ya está ya habríamos respondido a la pregunta 3 ¿vale? la pregunta 4 te dice realice impactos a 5 y 10 veces la velocidad calculada anteriormente es decir la velocidad de 18.700 entonces si yo pongo aquí velocidad por ejemplo si yo pongo aquí velocidad 5Vmin 10Vmin esta es 18.700 y yo aquí quiero poner igual a 5 por esto esto igual a 10 por esto entonces tengo ¡uy! perdón por esto entonces tengo que hacer ensayos a 93.500 y a 187.000 ¿vale? y observar las diferencias en la ¿vale? la longitud plastificada medir la longitud plastificada estos dos de aquí todo el resto son preguntas teóricas que habréis dado en la teoría ¿vale? y que yo no os puedo explicar porque ya lo habéis dado en las clases de teoría pero si os puedo enseñar cómo medir la longitud plastificada lo primero es en el viewer en este caso no vamos a trabajar vamos a trabajar en el CAE ¿vale? y vamos a poner el Johnson Cook Plasticity acordaos delete ¿vale? y aquí le vamos a asignar el Johnson Cook Plasticity y ahora la velocidad la vamos a cambiar ¿vale? por 93.500 que era 5 veces la velocidad mínima ¿vale? y ahora en el Yo voy a crear otro ¿por qué Johnson Cook? porque el enunciado lo dice ¿vale? con las propiedades de Johnson Cook que se me ha olvidado decirlo ¿vale? con las propiedades de Johnson Cook tengo que hacerlo entonces aquí yo voy a llamarla Johnson Cook Plastic y a poner 5 vmin por ejemplo ¿vale? le doy a submit tengo que hacer un caso para 5 vmin y ahora le doy a job bueno mientras corre yo puedo ir cambiando la velocidad ¿vale? pero bueno voy a esperar a que se complete ¿vale? ya se ha completado veis que pone Complete y aquí como antes para que no me ocupe mucho espacio borro todo menos el ODB y menos el INP elimina ¿vale? y ahora en Load la voy a cambiar por 10 veces la velocidad mínima que es 187.000 en mi caso ¿vale? en vuestro caso os acordaos que tendréis velocidades diferentes y ahora adquiere otro job que se va a llamar Johnson Cook Plastic para baja 10 vmin ¿ok? continuar ¿ok? y submit ¿vale? y ya habría terminado ahora ¿cómo puedo medir las longitudes? pues mira me abro por ejemplo el de 5 vmin que ya lo tengo aquí ¿vale? y ¿cómo mediría yo la longitud plastificada? pues bien como os he enseñado antes ahora es con la variable smises ¿vale? con la variable smises le daríamos aquí ¿vale? mira ya se me ha completado pues ahora aquí la de 10 vmin la borro y ya está y ya está ¿vale? ahora aquí en el vim ¿vale? me ha abierto la de 5 vmin con la variable smises yo voy a poner el límite ¿vale? donde yo donde es mi límite elástico en mi caso era 996 porque era mi límite elástico entonces le doy ok ¿vale? espera a specify perdón specify 996 ok ¿ves? y me ha salido esto entonces ¿cómo mido yo la longitud plastificada? pues mi longitud plastificada va a ser desde aquí hasta el final ¿vale? desde donde termina de valer el límite elástico todo esto es mayor que el límite elástico lo que sale en gris ¿vale? pero mi longitud plastificada también cuenta el final ¿vale? porque se ha relajado y ha bajado de tensión pero también se ha plastificado toda mi longitud plastificada es desde aquí hasta el final ahora para contarlo bien yo voy a hacer lo siguiente voy a quitarlo de free axis para que se vean bien los elementos y mi longitud plastificada va a ser desde aquí en query information mediría la distancia y tendría que poner dos nodos entonces yo voy a poner desde el límite donde ya ha plastificado hasta el final hasta aquí entonces mi longitud plastificada es este valor de aquí es 172 milímetros ha plastificado 172 milímetros y ya sabría que ha plastificado 172 milímetros ¿ves? mira la longitud plastificada pues en el caso de 5Vmin es 172 milímetros si quiero verla para el caso de 10Vmin yo me abriría el 10Vmin ¿vale? le daría aquí para la S-Mises ¿acordaos? pum y ya tendría el límite puesto de antes ¿vale? y yo ya sé que ha plastificado pues mira distancia desde aquí más o menos hasta abajo del todo pero tengo que hacerlo desde aquí ¿vale? para que sea real bueno o no hace falta realmente digamos así pum ¿vale? y ha plastificado 165 milímetros ¿vale? para 10Vmin realmente ¿vale? si os vamos a hablar vuelto del contorno en realidad ¿vale? habría que quedarse con este valor de aquí desde aquí o desde donde estaba el nodo hasta aquí pero al principio cuando estaba súper alargado ¿vale? entonces si vemos al final ¿vale? distancia y hacemos desde aquí pero aquí hasta aquí y son 210 milímetros 210 milímetros si nos fijamos aquí ¿vale? habría que hacerlo ¿vale? le damos aquí habría que hacer la distancia desde aquí pero al principio hasta aquí y son 185 milímetros ¿veis? que no es lo mismo han medido la distancia en la de 10Vmin he medido la distancia ¿vale? al final de la simulación con la probeta aplastada lo cual no tiene sentido tengo que medirla al principio entonces me voy al final de todo le doy a distance pulso el nodo donde termina de plastificar y me voy al principio para medir la distancia realmente con la probeta alargada y veis que son 210 así es como se mediría la distancia me voy al final para ver que nodo es el bueno y una vez tengo el primero me voy al principio para seleccionar el segundo el de aquí abajo y el valor que me interesa es este de aquí para 5Vmin haría lo mismo me daría aquí para ver la deformada ¿vale? le daría distance le daría aquí para el primero ahora me volvería a ir al principio y le daría aquí para el segundo ¿vale? 190 veis que es mayor con 10Vmin que con 5Vmin lo cual es lógico ¿vale? y ya estaría todo lo relacionado con la práctica 2 ¿vale? porque estas dos preguntas de aquí ¿vale? a partir de aquí es todo teoría y lo tenéis que hacer vosotros respecto a las clases que habéis recibido ¿vale? de la asignatura así que nada espero que os sirva este vídeo y un saludo a todos ¿vale?